Hola, ¿todo vale para que nos cuente las opciones para el Día de la Madre? Sabemos que hay mucho recorrido, la gente está aprovechando las propuestas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que ya están dando un poquito de movimiento. Bueno, andan mirando precios, algunos ya están comprando para evitar todo el movimiento de lo que es el fin de semana, específicamente el Día de la Madre, ¿no? Bueno, acá van a encontrar de todo, porque podemos ver desde un paraguas que nunca viene mal hasta un tupper que sabemos que es bienvenido en cualquier casa, ¿no? Sí, hay de todo. Hemos armado algunas cositas nosotros con tarjetas, después tenés juegos de té, cajas de té, portarretratos, carteras, billeteras, cosas para la cocina, qué sé yo, ollas, anteojos de sol, tenemos algo en billutería también. Bueno, hay como una variedad importante, es cuestión de recorrer, ¿no? Lo que uno busca lo encuentra, porque incluso podemos ver esos jarrones espectaculares con flores artificiales. Sí, se venden por separado, cada uno lo arma a gusto. Tenemos varios modelos, hay de cerámica y los otros son de arcilla. Viendo todo este panorama, algo importante, ¿no? Que viene bien, son las pantuflas, que también se puede elegir, porque estoy viendo que hay algo de eso como para llevar para el sector femenino. Y, bueno, también estamos viendo peluches, que, bueno, hay mamás jóvenes que también les gusta este tipo de accesorios. Sí, tenemos algo en pantuflas, todavía no es mucho lo que queda, porque la época ya no amerita, digamos. Tenemos también algo en pañuelos, de cuello, paraguas, de todo. Vamos a decir que en este lugar hay de todo. ¿Cómo van a estar trabajando en cuanto a lo que es justamente esta época? El sábado ya decidieron qué horarios van a atender. El domingo, en el Día de la Madre, ¿abren sus puertas? Sí, el domingo se abre hoy, normal, digamos. Nosotros los fines de semana trabajamos los sábados de 8 y cuarto a 12 y media. Y los domingos, perdón, los sábados por la tarde, generalmente de 4 y media a 8 y media. Y los domingos abrimos a las 9 y media de la mañana, hasta las 12 y media del mediodía. Y a la tarde de 4 y media o 5, dependiendo del día. Yo calculo que el domingo este, por ser especial, va a ser 4 y media. Hasta, bueno, que la gente se vaya, sería el domingo. Pero el horario sería de 8 y media, 9. Es bueno decir que hay accesorios para la cocina en diferentes cuestiones. Porque sabemos que está bueno renovar. Aunque las mujeres a veces preferimos que nos regalen cosas para nosotras. Propiamente para usar nosotras y no para la casa. Pero sabemos que a veces hay que priorizar también. Así que, bueno, vamos a comentar que el sector de bazar está muy completo. Porque incluso uno puede ver copas, vasos, tazas. Entonces, a veces el bolsillo no da para regalarles a todas. Entonces, una buena taza es una buena opción también. Sí, trabajamos también muchos artículos de silicona que se usan mucho ahora. Tenemos para cupcakes, para hacer flaneras, budineras. Y todo ese tipo de cosas, digamos, que ahora se está usando mucho la silicona. Digamos, es como un boom. Qué bueno que lo hayas dicho también. Porque es un detalle que desconocíamos. Y hablando de todo lo que respecta a carteras, que es una buena opción, portatermos también. Sí, tenemos algo. Hay portatermos. Inclusive tenemos mates y termos individuales. Tenemos set armados. O sea que cada uno puede elegir, dependiendo el bolsillo, de llevar una u otra cosa, digamos. Y bueno, en carteras tenemos una variedad bastante linda, importante. Tenemos valijas de viaje también por ahí para aprovechar, para regalarle a mamá que se vaya de vacaciones en enero. Y bueno, ya regalarle la valija. Bueno, decime, ¿alguna promoción en particular que quieras aprovechar a nombrar? O sea, ¿van a trabajar con algún tipo de descuento, tarjeta de débito, crédito? Bueno, tarjetas, sí estamos trabajando con todo lo que es Visa y Mastercard, con su Maxi Crédito Argentino. Trabajamos hasta en seis cuotas. Y bueno, en un pago la primera cuota es siempre el precio de contado, después el resto es con recargo. Qué buena la variedad de cuadros que tienen, la verdad, que es un accesorio importante a la hora de decorar algún lugar que puntualmente puede que sea ocupado por esa mamá. Sí, tenemos una linda variedad en cuadros y en portarretratos también. Tenemos espejos con marcos de madera, marco plástico y no sé qué otro marco me estaría quedando en este momento, pero hay una variedad bastante linda, importante. Recordanos la dirección. San Martín 1332. Bueno, el saludo para todas las mamás de parte de este local, por supuesto. Por supuesto, esperamos que tengan un lindo día, que la pasen bien, que los chicos no la hagan renegar tanto. Y bueno, que disfruten y sobre todo, más allá del regalo, lo importante es el amor que le den a mamá, porque ser mamá es una... creo que es el trabajo más complicado y el trabajo más difícil de ser madre, porque tenés que ser madre y un montón de cosas más. Así que bueno, un feliz día para todas las mamás. Gracias.